Y bueno, sin duda la sociedad mexicana está atravesando por una crisis de violencia en todos los ámbitos. En este contexto, la Asociación Civil Reinserta, que trabaja precisamente por la reinserción social de reclusos, alertó que actualmente hay más de 30 mil niños mexicanos que han sido reclutados por el crimen organizado, que reciben un pago de entre 25 mil y 35 mil pesos mensuales. Este problema se intensifica en estados del centro y del sur debido a la precariedad en la que viven. Sin embargo, la cifra podría ser mayor porque aseguran que no hay una cifra oficial. En otros números desalentadores también reportan que en los últimos 20 años se han registrado 20 mil casos de homicidios dolosos y 7 mil desapariciones de menores de edad.